¡Contacto! Bueno, se están obteniendo los resultados de aproximadamente 20 a 25 conductores que se detienen la unidad o los documentos, dependiendo cuál sea el caso, por conducir en estado de ebriedad. Entonces, bueno, ahí es uno de los resultados, 25 por día. Entonces, bueno, un fin de semana está arrojando alrededor de 50 o 55 conductores detectados conduciendo en estado de ebriedad. Y, normalmente, entre el viernes y el sábado hay una revisión de alrededor de 2.000 vehículos que pasan por el filtro. Ok. ¿Este operativo se realiza ya de forma diaria? ¿Ya no se esperan únicamente al fin de semana? No, no. Es únicamente viernes y sábado. Ah, ok. Viernes y sábado. ¿Quiénes participan en este operativo? Participa, bueno, la Secretaría de Seguridad Pública con la policía, participa la Fuerza Civil, el agrupamiento Canino, también de la Fuerza Civil, la Dirección de Tránsito, la Dirección de Transporte, asuntos internos de la Secretaría y la Secretaría de Salud, que son los que proporcionan los médicos certificadores, y COEPRA, que es el consejo que mide la prevención de los accidentes, también están de vigilantes. Delegado, ¿cómo se definen los puntos en la ciudad donde se instala este operativo? Bueno, se definen en función al tráfico de vehículos. Tenemos que ponerlos en una zona de alto tráfico vehicular, una zona segura, tanto como para los conductores, como para los oficiales que participamos en el operativo, y bueno, de alguna manera en una zona amplia también e iluminada. ¿No siempre son los mismos? Normalmente se tendría que estar moviendo, y ahorita hemos estado trabajando en tres puntos diferentes, Lázaro Cárdenas ha sido Maestros Veracruzanos, y estamos pendientes por ver si reutilizamos algún otro, pero normalmente se define 10, 15 minutos antes de salir del operativo hacia donde se va a enviar. Oiga, en lo que respecta a la ciudad, ¿cuál es el comportamiento de las personas que pasan por este filtro, aceptan colaborar, o muchos están todavía renuentes por no aceptar este tipo de operativos? No, normalmente el 95% de las personas no tienen ningún problema. Le explico rápidamente cómo es la dinámica. O sea, si se hace un primer contacto con el ciudadano, se le saluda, se le pide que nos dé su nombre, en un alcoholímetro que únicamente no mide la cantidad, sino únicamente mide si hay aliento alcohólico o no hay aliento alcohólico. Esto sin bajarse del vehículo, ahí mismo en el arroyo vehicular. En caso de que salga negativo, pues el conductor inmediatamente reinicie su marcha, y en caso de salir positivo, sí tiene que pasar un segundo, una segunda prueba que ya es descendiendo de la unidad, pasa a la ambulancia de la Secretaría de Salud, ya con el médico certificador, y ahí ya sí se hace una prueba en la que nos da la medición de la cantidad de alcohol que trae estirado. Y bueno, si es factible de que siga conduciendo o si es necesario ya que no conduzca. Ok. ¿Ustedes apoyan a las personas que por la ingesta de alcohol no pueden seguir manejando o nada más le aplican ustedes el alcoholímetro? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, esas personas, lo inmediato que sigue son dos opciones. Si viene con alguna persona que tenga licencia para conducir y que pueda, y que esté sin ingerir alcohol, puede retirarse con el vehículo y con el conductor también. Ok. Si no es el caso que todos los acompañantes vengan con aliento alcohólico o que venga solo, el vehículo se tiene que quedar, y a esa persona nosotros lo que asistimos es, bueno, tenemos en ese filtro normalmente el paso de mucho transporte público, en el caso de los taxis. Sí. Pues bueno, nosotros tomamos el taxi en el que se sube, y tenemos obviamente ya los datos de la persona que va a abordar, y bueno, ese es el registro que nosotros llevamos. En el caso de que alguna situación, bueno, pues qué conductor a qué hora se retiró, y en qué vehículo de transporte público se retiró. Ok. ¿Y se le aplica alguna infracción? Sí. Tiene una infracción que tiene al otro día, tiene que presentarse acreditando la propiedad del vehículo, él o el propietario del vehículo, pagar la multa o la boleta de infracción, y ya posteriormente irá a recoger el vehículo al lugar donde haya sido enviado, al encierro que haya sido enviado. Pero eso es solamente para quienes hayan tenido el grado de alcohol alto, por así decirlo. Exacto. La totalidad es 0.41, a partir de 0.41 ya se tienen que quedar, y lo que salga abajo de 0.40 se puede retirar. Ok. ¿Me recuerdan los días en que se está aplicando este operativo? ¿Ya es de forma permanente? Es de forma permanente, salvo alguna situación particular. Normalmente es los viernes y sábado, y bueno, es un operativo que nos instruye la Secretaría, las mandos de la Secretaría, que puede, a lo mejor algún día nos digan, oiga, el miércoles hay que implementarlo, o el jueves, no sé, por alguna situación particular. Si se puede aplicar, por decir un ejemplo, en Veracruz, o en Boca del Río, o aquí en Jalapa, que haya algún evento relevante, pues se puede también aplicar. Pero hasta ahorita únicamente ha sido viernes y sábados. Delegado, ¿y qué ha pasado con el llamado Torito aquí en Jalapa? ¿No se va a aplicar o ya se descartó esa posibilidad? No sabría yo, no tengo datos de si se vaya a aplicar el Torito. Hasta ahorita no nos han informado nada, ni nos han dado ninguna directriz con la aplicación de un tipo Torito. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco, como siempre, que reciba nuestra llamada y que informe a la población sobre este tema. Que tenga buena tarde. Con mucho gusto y a sus órdenes. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Una de la tarde.